Shhh, no diré nada, me quedé. Mike. 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 Despierta, despierta, Mike. Mike, que hoy es el día. Hoy es el día. El día en que te cocino todo el día. ¡Es ese día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo ocurre! Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. ¡Hey, guay, 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 guay! Hoy es un nuevo vídeo de la cocina del pirata, donde estoy aquí con el perezoso de Mike. Me levantas solo porque me has prometido que vas a cocinar durante todo el día, lo que quieras. Eso es verdad. Como bien sabéis, perdí la apuesta en este vídeo de aquí, donde estábamos reaccionando a un vídeo de un tío que dibuja espectacular. Ya has visto a mí, no me engañas, es solo comida real. Me ganó Mike. Así que soy un pirata el cual cumple con sus castellos. Prepárate porque además yo te voy a poder decidir cómo desayuno, comida, aperitivo, comida... ¡Jolín! Vaya festín. Merienda, cena... Este vídeo consiste en 24 horas cocinándole a Mike. Desayuno, comida y cena. Y la recena... Desayuno, comida y cena. Ya está. Son las 8 y media de la mañana, así que dime qué es lo que quieres desayunar. Mira, se me antojan unas Paradise Pancakes del Foster Hollywood. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿La conoces? No, no, no. Es una pila de tortitas y tienen plátano, pepita de chocolate... Lo importante es que sea una pila así, mínimo tres... ¿De tres a siete? De tres a siete. O ocho, como la hora de ahora. Vamos a empezar a darle a las Paradise Pancakes. Después de mirarlo aquí en Google, en mi teléfono de última tecnología, vamos a hacer las Paradise Pancakes. Es súper fácil. Tenemos aquí un bol en el cual vamos a echar 150 gramos de harina normal, de la de toda la Life, una cucharada grandota de azúcar, una pizquita de sal, que ya sabéis que todo dulce tiene que tener algo de sal para que realce el sabor de lo dulce. No me has preguntado por mi gusto. ¿A ti cómo te gusta la sal? No, no, no. O sea, las Pancakes quiero que sean dulces, no saladas. Esa sal al gusto cero. Pero un poquito de sal tiene que tener. ¿Cómo hacemos la magia para que las Pancakes suban? Pues con levadura química o polvos para hornear. Polvos de hornear. De hornear. Lo vamos a mezclar aquí así, un poquito. Una cucharadita de mantequilla. Mira mi huevo. Un huevo, ole. Se ha caído aquí una pipa. Madre mía. Este pirata ya me está saboteando el desayuno. Pero es que no pasa nada, si es el toque crujiente. ¡El toque crujiente, Mike! Leche de unicornio de tres cabezas, con 200 mililitros nos vale. Oye, pero échale más. Espera, que primero se tiene que integrar. Vale, vale, vale. Esta es la masa de los Pancakes. Veo que se integra bien, es como si estuviesen haciendo uno. Se están haciendo uno con la fuerza. ¡Tan, tan, tan! Le echamos ya. Ahí, está bien de unicornio. Madre mía, ¿cómo te estoy poniendo la cocina? Luego limpias tú, eh. Esto implica todo. O sea, cocinar, limpiar. Vale, ya veremos. Le damos aquí más vueltas que una noria. Más vueltas que una noria. Vivir así es morir de amor. De hambre, no. Es que no terminas. Te diviertes, Mike. Este es mi laija favorito hasta ahora. Este lo utilizo yo un montón. ¡Es un laija! Pero si nada has visto en tu vida, pero si le uso un montón de hace ya dos años. Cállate. Cállate, niño. Bueno, pues tenemos la masa de Pancakes ya perfectamente integrada. Cuidado porque las del Foster de Joder Mundo no tienen grumos, eh. Foster, patrocinanos. Sartén. Pa! Pa' ver. No. Pola tú, pola tú, pola tú. Pola tú. Ok. Vamos a echarle un poquito de mantequilla. Medio bote. ¿Qué haces? Un revuelto. O sea, te lo vea lo más importante. Tienes que cocinar tú. Pero si no estás haciendo nada. A ver cómo sale por debajo. Le vas a dar la vuelta con estilo. En plan zasca. Le vamos a dar. Vale, pues cuando eso me avisas y me alejo. Vamos a ver. Uy. Es que el problema es que ha pasado de blanco a negro en vez de dorarse. Tío por la mantequilla. Que le hemos echado demasiado. Ah. En medio bote había que poner un cuarto de bote. Un cuarto de bote. La que sí, mira qué fluffy. Sí, no, no. De eso está perfecta. Espero que la sal no la haya estropeado. Me devuelto otra vez. Y aquí ya queda. Tiene muy buena pinta. Ay, 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 mira qué blandita. Ahora que ya tenemos el fuego más calmado. Otro medio bote. Uh. Esta déjame a mí, esta déjame a mí. Mía, mía, mía. Wow. Y era el truco del pirata que lo he visto antes. Ah, te ha gustado mi truqui, eh. Vale, vale, vale. No la sea mucho más fina porque si no se va a la verga. Yo no creo que sea capaz de darle la vuelta. ¿Me la juego? Es tu cu-casa. Tu cu-c-c-c-c-c-c-c-casa. Venga, va, me la juego, me la juego, me la juego. Aquí se me hasta la tarjeta. Se la juega, Mike. Una, dos. Ah. Eh, muy bien. Muy bien, Mike. Me has subido. ¿Qué han hecho? Vale, Mike, entonces yo voy a seguir haciendo pancakes y tú eres el encargado de decorarlas. ¿Qué le pongo? Las Pancake Paradise he estado leyendo que lleva plátano, nata, dulce de le sirope de arte, pepitas de chocolate. En vez de dulce de leche le puedo poder leche condensada. Eso está re crudo, boludo. Si te gusta más, vale. Son tus pancakes. Voy a mejorar, voy a mojarlo de acá. Voy a plátano verde me has traído. A ver, lo cortamos por aquí. En moneditas. Uf, se me hace como que me falta un lifehack para cortar esto rápido, eh. Eso lo veremos próximamente. Próximamente en los mejores cines. ¿Qué más le vas a echar a tu súper tortita? Capa de plátano, capa de nueces, capa de plátano. Vamos con los plátanos, voy a poner la nata. La leche condensada la voy a echar ya. Ah, sí. Mira, 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 mira. Este es el desayuno de las 100.000 calorías, eh. El reto de las 100.000 calorías. Casi, casi. Siguiente capa. El truco es de marketing ni publicidad. A esta le voy a poner almendritas. Nueces. Chocolate con nueces. Chocolate. Te la sabes. La empresa de mi amigo Joe Burger Challenge, cuando se hace mayor, hace sirope de arce. Me gusta mucho su jarabe. Ahí, que le desborde bien. Tiene pintón, eh. Sí, 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 sí. Te la voy a poner nata en todas las capas. ¡Nadito, otra capa! ¡Pirata! Mira, 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 mira. Ya son tres capas. Ya empieza a ser una Pancakes Paradise. ¿Estás ya con la última tortita? Última tortita. Vale, vale. Pues voy a ponerle aquí el topping este de nata. Huele muy bien, eh. Mira, mira, mira. Bien, bien, bien de leche condensada. Extra de plátano esta vez. ¡Bien! Flipa. Flipa cómo está quedando. Amazing. Te voy a poner un poquito más de jarabe de arce. Esto es una bomba, eh. Y, por supuesto, un poquito de pipita de chocolate. ¡Ostras! Aquí bien huele. Flipa, Dios, para que no se deshaga. ¡Buah, chaval! Empezamos muy bien el día. Este vídeo está muy guay ya, eh. Bueno, pues vete haciéndote tu desayuno, que yo me voy a tomar esto. Ah, qué bonito, ¿no? Pero ven aquí, ven aquí. Venga, que sé que lo estás deseando. Vamos a hacer la cata, la cata. A ver qué tal está esa barbaridad. ¿Con esto empiezas el día? Bien, no. Lo siguiente. ¡Ostras, qué bomba! Estás feliz. ¿Eres feliz? Quiero que voy a llorar. ¿Quiero que voy a llorar? ¿Tan malo está? No, está buenísimo. Más o menos. Nota. Fa. Que es la nota que está antes del mi. Un nueve por… Nueve. Bien. Diez no se puede dar, ¿sabes? Nada, el diez no. No me lo doy yo nunca. Te da día todavía y quiero ver si te puedes superar. Te has puesto difícil, eh, para la comida. Bueno, cuidado. A ver qué me pides y a ver cómo lo podemos solventar. Ya tengo hambre. ¿Tienes hambre otra vez? Bueno, una ya. ¿Y qué quieres que hagamos de comer? Quiero una hamburguesa. Pero, tío, es que he hecho hamburguesa. De mamut. De mamut. De mamut. De mamut. Es mi día. De mamut. Nada, no hay hamburguesa de mamut. No hay hamburguesa de mamut. Otra cosa que no sea de mamut. Hecho de menos en mi casa. Esto es siendo un negociable, eh. A ver, a ver qué voy a dejar de pedir. Cocado madrileño. Cocado madrileño. Cocado madrileño. Cocado madrileño. ¿Puedes hacer eso? Algo que parezca que me lo ha hecho mi abuela, que lo hace muy bien. Hola, niños. A ver, no hace falta que la emites. Solo que parezca el sabor. Vale, echa ella. Vale, vale. Pues vamos con el cocido. Ok, Nakans, pues aquí tenemos ya todas las cositas que vamos a utilizar para el cocido. Por aquí. T-Rex. Esto es tocino. Un mini choricillo. Es muy pequeño, eh. Un poquito de morcilla. Y luego tenemos aquí huesos de jamón. ¿Por qué? Mira que es cutre, eh. En vez de cortarme un poquito de jamón. Vámonos. Y ahí el cerdo se torsió un tobillo. Me pone el hueso. Esto es el sabor. El cocido en sí es fácil de hacer, pero tienes que tener las herramientas adecuadas. Y en este caso es una olla express. Calcífera ahí a tope. Y vamos a echar todas las movidas. El hueso también es serio. Vale, vale. El hueso es lo mejor. De momento no se parezca al de mi abuela, eh. De nada. De mi abuela no tenía hueso. Esto tiene sentido porque siempre que me acababa un jamón serrano me pedía el hueso. ¿Ahora sé para qué era? ¿Tú crees que te iba a hacer un collar o qué? Como que un collar. Le mande el ponle un collar con una pata de jamón. Ja, que era edición. Una vez tenemos aquí todas las mandangas, le vamos a echar el agüita ahí. Y así es como se consigue el caldo, ¿no? Vale, ya voy entendiendo. Fijaos ahí, todo el condumio ahí. No parece muy apetitoso de momento, eh. Un poquito de sal. Esto puedo hacerlo yo, esto puedo hacerlo yo. ¿Cuánto pongo, cuánto pongo? Wait for it. Sal al gusto, tío. Ah, qué gusto. Pues al tuyo, que sé que se la va a comer. Yo creo que está bien porque luego también el jamón también sala al final, eh. Así que vamos a esperar unos minutitos a que esto empiece a echar burbujas como si tuviera un… A la burrujita del logroño, lo voy a comer todo el… Ok, han pasado 15 minutos desde que hemos puesto a hervir esto. 15 a 20. Ya va oliendo bien, eh. Va oliendo bien esto, eh. Hemos ido retirando toda esta espumita que va soltando. Entonces… Y le quita lo mejor. Toma, cómetelo. Es asqueroso. Vale, pues te toca pelar unas zanahorias… ¿Por qué a mí? Y el pelador super pro que se ha traído, eh. Esto es para otro vídeo que vas a hacer. ¿Sí? Mira, mira cómo pelas, mira cómo pelas. Bueno, bueno. Uy, cuidado que te rebaras un dedo, tú. Está filoso, güey. Es un arma letal. Bueno, cuidado. Cuidado. Pelas fatal, eh. Amazon, patrocínanos. A ver, esto es como todo. Hay que haber pelado muchas zanahorias. ¿Qué dices? Eh, nada. Es rellento. Las pelas muy bien, eh, las zanahorias. Creo que se refiere a las p***. Una patata que es importante que tenga percebes. ¿Qué piensas que vaya de entera? Tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. ¿Así entera? Entera. Echamos las tres zanahorias. Y, atención por aquí el truco. Tenemos unos garbanzos que es que no es que sean los garbanzos más gordos del mundo mundial. ¿Cómo que no? Porque lo que hemos hecho ha sido que lo hemos dejado una noche entera con agua y bicarbonato sódico. Han chupado agüita. Han chupado agüita total. Están ya medio hechos. Bueno, casi, casi. Vale, como a Mike no le gustan mucho los garbanzos, no voy a echar tampoco muchísimos. No todos. Vamos a corregir de sal, porque como le hemos echado la zanahoria, como veis volverán a salir un montón de impurezas de estas que las vamos a ir quitando. La mejor parte nuevamente la quitando. Todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Mira, mira, mira. Mira la huesa. Ya va cogiendo forma esto, eh. Huele muy bien, ya huele a cocido. Bueno, pero vamos a dejar aquí unos minutillos. Cinco minutos después. Pues esto ya ha cocido, le hemos quitado un montón de cositas de estas y vamos a taparlo con el escudo de Capitán América. Capitán América. Ok, lo ponemos en el simbolito este del vapor y lo vamos a dejar ahí. Queda para acompañar. Te relajas un poco, ¿vale? Pues ahora esto lo tenemos que dejar aquí mogollón de tiempo. Treinta minutos después. Ha pasado exactamente media hora. La media hora más larga de mi vida. Vamos, que huele muy bien. Mike, escucha, puede que explote. Que haga boom. Correr el riesgo. Ahora. Va a explotar. No ha explotado, ¿no? ¿Ya está? Uuuuh. Fíjate, chaval. El colorcito. Uuuuh. A ver, a ver, a ver. Este color. Es un caldito buenísimo. Mira cómo cae esto, tío. Vale, a ver. Ahora, ¿qué es lo que viene? Fideos de número cero. Cogemos un cacito y vamos a ir echando el líquido aquí. Este néctar de los dioses obesos del Olimpo. No, no, qué buena pinta, eh. No, no, no. Está brutal. ¿Cuántos fideos hay que echar? Te voy a enseñar ahora un truco que es brutal para calcular los fideos, que es súper fácil. Ya sé. El típico del agujero del live hack ese para los fideos. ¡El live hack de mierda! Yo me como el triple de eso. Eso. La clave es echar fideos hasta que hagan una montañita. Vale, ya han hecho montaña. O sea, la clave es echar fideos hasta que no quepa más. El cocido chururu churu, el cocido chururu churu. Que tiene copyright. Ahora desmonetizo tu vídeo. Vamos a ir sacando, mira, mira, el hueso que tú no querías. Fíjate en qué deliciosidad. Mira esa. La pancética. Buah, mira, mira, mira. Mira el pollito. El pollito pío. El chorizaco que te mola a ti, el chorizaco. Hombre. A ver, esto de aquí es bonito que hay que dejar los garbanzos aparte. ¿Cómo sabe, Michael? ¿Has visto que de bien me ha salido el cocido que yo he cocinado? Si no has hecho nada. He pelado la zanahoria. Vaya pinta que tiene el cocido. Me ha sorprendido, eh. Voy a catar el primer garbanzo, eh. Está muy blandito, muy blandito. Si lo que menos me gusta es el cocido, me ha encantado, me ha encantado. No quiero saber cómo está el resto. Y ahora nos vamos a servir la sopita. Este es tu plato. Uh, uh, uh. Échale de todo. Es que me gusta todo junto. Normalmente el cocido se sirve en vuelcos, que es primero la sopa, luego los garbanzos y las carnes. Pero lo que tú quieras, Mike. Como decía, yo quiero un poquito de garbanzos. Pues nada, el hueso de pollo, porque se desmonta. Voy a catar, eh. Necesito que me des tu veredicto. Final. Va. A ver, ahí va, eh. ¿De sabor? No puedo ni fingir que está malo. Iba a hacer la broma de ponerme como serio. No puedes. Iba a hacer bromas. No puedo. Está que te cagas. Yo he manchado el tazoncillo. ¿Está bueno? ¿Qué maravilla es esta? El caldo además está como espesito, o sea. Está súper concentrado ahí todo. Es brutal. Para comer, por favor. ¿Te has sacado ya? Casi. Bueno, pues tengo hambre. ¿Qué tal si vamos a por la cena? Hora de hacer la cena. Son las 8 de la tarde. Me apetece sushi. Por favor, no me digas que no. Sushi está bien, está bien. De pez a espada. No, de pez a espada no. ¿Emperador? No. Es lo mismo. ¿Salmón? Vale, salmón sushi. ¿Es lo mismo la espada y el emperador? Sí. Con razón. Es igual, ¿no? Bueno, vamos a hacer un sushi, pero ¿qué te apetece? Unos California Roll, unos nigiris… Todos esos. Y unos makis de salmón. Me parece bien. Pues vamos con ello. Esto es muy facilito. Necesitamos arroz especial para sushi. Por el tema del almidón. Y te explico. ¡Ah! La movida es que tenemos que lavarlo muy bien y muchas veces así. Dos en uno y nos lasbamos las manos para cocinar a la vez. Y ahora la idea es que tenemos que quitarle todo el almidón. Darle muchas vueltas y… Bueno, ahora vamos a hacer sushi. Vale. Estamos en ello. ¿Has visto que se ha quedado totalmente blanco? Pues tenemos que cambiarle el agua y colar el arroz por lo menos 5 o 6 veces. Después de 800 mil millones de cambios, ya tenemos… ¡Hombre! Espera, espera. Lo hemos colado, lo hemos dejado reposar. El agua más turbia de cuando hacías lo del frusis. El flifli. Que siempre lo puedes hacer muy turbia. Tengo el flifli. Hemos echado medio kilo de arroz, con lo cual necesitamos la misma cantidad en agua. De salmón, hay que ponerlo. No, el salmón para luego. Alga. No. Tenemos que echarle la misma cantidad de agua. Agua. En cuanto rompa a hervir, bajamos el fuego al casi mínimo 13 minutos. Ni uno más. Ni uno menos. Ni uno más. Mientras tanto Mike, vamos a hacer el mejunje Art Attack. Aquí tengo 70 mililitros de agua. ¡Oh! Es vinagre. Si es blanco. Es vinagre de arroz. La proporción exacta son… 70 mililitros por un culín. 3 cucharaditas de azúcar. Un culín por 3 cucharadas de azúcar es igual a 63, más o menos. Más una y media de sal. Y ahora hay que diluir todo esto muy bien. ¿Para hasta que desaparezcan los granos? Sí. ¡Joder! Va a ser más difícil que la adolescencia. ¡Rakutan! ¡Rakutan! ¿Veis que esto está empezando a hervir? Pues es el momento clave para bajar la temperatura. Y taparlo. 15 minutos después. El arroz ya está cocido y de hecho lo hemos dejado un poquito más tapado. Ya está muy apelmazado, ¿eh? ¡Claro! Una pasta. Mira, mira cómo se queda. Parece que no tenga gravedad. ¡Sin gravity! Puedo dejar ya de remover… ¡Ahí quedan granitos! ¡Quedan granitos! Tres horas me tiene para una cena que supuestamente iba a hacer él. Este es un Ogami. Ya lo conocéis. Lo estamos removiendo despacito para no romper el grano y te estamos enfriándolo porque el arroz de sushi… jamás os tomaréis un arroz de sushi caliente. Es un poco postureo, ¿eh? O sea, esto lo puedes hacer en cualquier otro sitio, en un cuenco. No, no se puede hacer en nada metálico porque no se enfriaría. Díselo a mi brillante culo metálico. Ahora tenemos aquí nuestro Mejujer Tata que ha hecho Mike. Madre mía. Más vale repartirlo bien porque si no va a estar súper avenagraves. Despacio, despacio. ¡Que te lo cargas! Es verdad que es un momento satisfactorio. Sí. Asmr. Hola, chicos. Os voy a enseñar cómo se remueve el arroz aquí en la cocina del pirata. ¡Aaah! ¿Qué me has asustado a mí? Le he reído un poco, pero no me hace gracia, ¿no? Toma, te toca abanicar, Mike. Tienes que abanicarlo. ¿Es en serio o es de broma? Los japoneses lo abanican. En fin, yo lo que voy a poner es el ventilador. Matar a todos los humanos. Suscribiros, os mataré a todos. Pues aquí tenemos un buen troncho de salmón que yo no sé si he dicho aquí alguna vez que he sido pescadero yo muchos años. Y dale con la pescadería. Yo creo que nunca lo has dicho. No. Toma una cartera, Mike. Es importante sacarle todas las espinitas. Sí, por favor. No quiero ser así con espinas. Oye, por cierto, vete pelando el aguacate, ¿no? Bueno, has llamado al experto, porque mira lo que te digo. ¡Un like! ¿Y eso va a servir para algo? Para un vídeo que haremos pronto y te voy a reventar con él. Abrimos. Tienen aquí la pieza para sacar el hueso. Por favor, no me dejes mal. ¡Oh! ¡Ha funcionado! Y, 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 rematamos la faena. Rematamos, rematamos. ¡Oh! ¡Oh! Te voy a reventar próximamente en otros vídeos. Lo estoy viendo que me vas a reventar. Round one. Bye. Ok, lo tenemos ya todo limpito. Y para las piezas de los nigiris vamos a utilizar la mejor parte. ¡Uuuh! El otro para el perro. Lo otro vamos a hacer unos cortes así. Ah, vale. Y va para los, los makis, ¿no? Eso es, mira. Aquí, donde veis todas las vestitas, pues hay que cortar siempre a la contra. O sea, así, para que luego quede el dibujo perfecto. Ah, oye, ese es buen tip, eh. ¡Aprende y diviértete con el pirata! Esto es lo bueno de que siempre hagan los mismos chistes malos, que te los puedo seguir. Los mismos chistes malos. Sí. ¿Cuánta sal le pongo? Salva al gusto. Pero luego cuando lo pruebes me tienes que decir si está o no está. ¿En qué sentido? Si está a top of the world. Se falta calle. Pues ha llegado la hora del montaje de la cena. Tenemos aquí un alga nori. Una mandanga de esta. Un poquito a la mandanga. ¿Cómo se llama esto, tío? Enrollador. Tienes que mojarte las manos porque ahora va a ser. No, no, yo me lavo las manos de este asunto, eh. Te lo dejo a ti. Vamos a extender todo el arroz. Hay que hacer una capa finita por aquí. Importante, los laterales. No cubrirlo. Mira, le vamos a echar aquí bien de salmón. Aguacate. Cate, cate. Vale. Voy sacando así. Yo lo unto en ti y tú lo pones ahí. Echamos un pelín de agua con el dedo. Esto aquí encerrado. Primer paso. Aquí. Y aquí otro pasito. Palante María. Otro pasito. Movimiento. ¿Te puedo poner un reto? Claro. ¿Puedes hacerme un roll california como este pero que el alga esté por dentro? Reto aceptable. Siempre importante mojar el cuchillo. ¿Eso te pega ahí al alga o qué? Eso es. Esto es. Ostras, muy buena pinta, eh. ¿De dos en dos? De dos en dos, siempre. Es para que salgan iguales. Muchísimas ganas de probarlo, eh, por favor. Quiero cenar ya. Dale, dale, dale. Y aquí tenemos los sushi roll espectaculares. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Voy a darle a tu reto que es súper fácil. Súper fácil no será, eh. Cogemos el alga, nos mojamos las manitas y hacemos exactamente el mismo proceso de antes. ¿Vale? Mismos pasos, mismo resultado. Un reto. Es que es la misma idea. No, espera, espera, espera. Y una vez puesta la capa de arroz, se le da la vuelta. Mmm. Ah, y aquí va la Filadelfia. Aquí sí va la Filadelfia extendía, pero solamente va... Oye, pero que los japoneses de verdad se mojan sin la manita y lo hacen con los deditos. ¿Ahora qué? Pues no sé. ¡Willy! ¡Willy! Que me lo chupo el perro. Seguimos. Salmónido. El avocado. El agüita aquí y aquí. Y le damos caña, mira. ¿Y no va con arroz por dentro? Nunca me había fijado. Yo creía que llevaba la doble cara. No. A ver, a ver, a ver cómo queda. Estoy imaginando muchas cosas, eh. Uy. Ha quedado bonito, eh. Agüesome ha quedado. Más o menos se calcula el centro y... Pues sí. Tenías razón. No llevaba arroz dentro. Está muy bonito, eh. Es esta cuco, sí. ¿Cómo lo ves, Mike? Es que no quiero verlo. Quiero probarlo. Pero tiene una pinta deliciosa, eh. Así es como va la cosa. Yo creo que ni tan mal. Pero por los palillos. ¿Para tocar tambor o qué? Nos falta todavía los nigiris, que es... Es verdad. Esto puedo hacerlo yo. Eso se me da de muerte. Mojate las manitas. Me mojo las manos. Y te voy a enseñarlo. Muy facilito, ¿vale? Pillo una pelota. Pa. ¡Madre mía! ¡Arte! Esta obra de arte es una mierda. Esto se coge una bolita de arroz, ¿vale? Y se va haciendo con la forma de los dedos. ¿Ahorita cómo le gusta el sushi? ¿Si manoseteado o cómo lo he hecho yo? Tú no lo has manoseteado, ¿no? No tanto. Mira. Después se le pone el pescado aquí y se le sigue dando la forma con así. La historia del nigiri es que tiene que sobresalir por los laterales. Me ha quedado bastante perfecto. Conterías. Mi nigiri le puede al tuyo. Mira. Vale, voy a probar segunda, segunda, segunda. Venga. Lo aplasto con todas mis fuerzas hasta que salga por aquí. Mira, 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 mira. Le seguimos dando forma hasta que parezca como un gusano de seda. Y aquí le seguimos dando todavía más forma. Lo aplastamos otra vez con toda nuestra fuerza. Uy, mira, ya está. Está mejor que el de antes. Y sobresale por los lados. Vete de aquí. Vete de aquí. ¡Largo, largo! Vale, pero avísame cuando esté todo. Menos palabras y más sushi. ¿Quieres aquí el sushi elefante? Tranquilo, yo sé elegir las mejores piezas. Así comparado con el tuyo. Voy a darle un muerdo, ¿vale? Comparado con el que has hecho tú. Venga, me parece correcto. Espectacular. Está bueno. Me sale como muy apelmazado. Voy a ponerlo distinto. Esto me mola mucho. Ahí va. Está muy bueno, ¿eh? Me mola más el cocido, ¿eh? A ver, no es la sorpresa del cocido. El cocido es casi como... Vale, May, me tienes que decir. ¿Cuál es tu ganador? El cocido, sin ninguna duda. Estaba demasiado bueno. Los panques me han encantado. El sushi es lo que menos cambia, ¿no? Claro. El día en general, como tu siervo, de pagar mi cuenta pendiente que tenía del vídeo de las reacciones, que por cierto, si no habéis visto, lo dejo por ahí arriba. ¿Cuál crees que es mi puntuación? Diría que la puntuación del menú del día general es de... un 3. ¿Qué dices? ¡Unas tres estrellas Michelin! ¡Ah, bien! ¡Grande! ¡Enorme! Me gustaría también saber cuál es tu puntuación por ahí abajo en los comentarios. En fin, nos metes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias a mi amigo Mycrack por dejarme... Muchas gracias a ti por ser mi esclavo un día. Cocinarle. Likes para que se repita, por favor. Pon una meta de likes. Si llegamos a esa meta de likes... Voy a ser quisquilloso. 100.000 likes. Sé que es difícil, pero yo... Un 100.000 llegan, ¿eh? 100.000 likes, chicos. 100.000 likes para una segunda parte cocinando a Mycrack. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta siempre. ¡Adiós, la camas! ¡Adiós!